Yo buscando mi audífono y miren, aquí ayer una pelea, yo peleando yo sola, estaban ahí, anyways, espero que se encuentren súper bien. Hoy es el último día sin mascarilla, digo con mascarilla. Bueno, en algunos lugares te permiten, vas a necesitar la mascarilla, pero no hay legislación para que te puedan obligar a estar en un lugar con mascarilla necesariamente. La orden dice que en hospitales, lugar de salud, sí la necesitan y me parece bastante bien. Incluso yo sé que en algunos momentos yo la voy a tener, ya sea esta o sea la regular, pero en general no, hay que usarla. No me he lavado la cabeza porque técnicamente me toca, por cuestiones de pelo suelto, me tocaría lavármelo, pero no la tengo sucia, me la voy a lavar creo que mañana o en la noche, no estoy segura. Quiero hacerles el video de pérdida de peso. Ay, amigas, me siento tan bien, pero tan bien. Me estoy sintiendo tan, pero tan bien. Me siento de maravilla, me siento, me siento llena de energías, me siento brutal. Te voy a contestarle, de hecho, ahora me acordé, un mensaje que me entró de la muchacha que me hace las puñas, porque esta me la llevé haciendo no sé qué. Creo que esto me la llevé y, ¿qué pasó? Que la tengo pegada con pega, no, pegada con agua. Y a mí me parece que la encuentro en la carterita. Ay, Dios mío, que lucha. Pero bueno, vamos a beberme esta agua. Tengo un poco de estrés, no me siento muy bien. Estoy aquí, pero mi mente está en otro lado. Pero, vamos, estamos bien, no todos los días son buenos. No todos los días van a ser color de rosa, ¿verdad? Que no, no existe día color de rosa. Me voy a tomar mi magnesio, son cuatro pastillas. Pero me voy a tomar dos. Y la tete verde, que son cuatro diarias de cada una. Pero me voy a tomar dos ahora y me tomo dos después. Luego, cuando les haga el video sobre la pérdida de peso que les quiero hacer, les quiero contar los pros y los contras de esta pastilla. Se los cuento después. Te van a ver días que no vas a estar bien y no pasa nada. No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Sigue siendo una hija de Dios. Dios sigue amándote increíblemente. Y sigue siendo una mujer de Dios. Aunque hay veces que no estemos bien. Y eso es algo que yo hablaba con una persona hace una semana. Que el problema de ser cristiano es que no puedes estar triste un corazón que tiene a Cristo. El gozo del Señor es un tema que podemos hablar en Instagram en otro momento. El gozo del Señor va más allá de lo que me esté pasando. Pero no significa que lo que me esté pasando no me esté agobiando o no me esté entristeciendo. Entonces, tenemos este grupo de cristianos que le hacen creer a la gente. Ven a Cristo. Que Él va a solucionar estos problemas. Sí. Pero no significa que no vas a tener problemas. Sí vas a tener problemas. Sí van a haber momentos en los que no quieres levantarte de la cama. Que te sientes que no puedes más. Que el proceso es muy fuerte. Que la batalla es fuerte. Pero cuando tú tienes la convicción de que Dios está contigo. Hay algo que te mueve más allá. Ese es el verdadero gozo del Señor. Pero no significa que no van a haber momentos tristes. Que voy a seguir adorando a Dios aunque me sienta triste. Que voy a seguir ministrando, predicando, dando lo mejor de mí aunque no pueda. Aunque yo esté arrastrada. Mi alabanza tiene que estar de continuo en mi boca. Pero no significa que todo es peaches and cream como decimos por ahí en la calle. No, vamos a pasar situaciones. Van a haber momentos en los que te vas a sentir que la barca se te está jamaqueando y no viene nadie a salvarte. Van a haber momentos en los que necesitas gritar. Gritarle al mundo, necesito un abrazo. Necesito una palabra de aliento. Necesito esto. Me está pasando esto. Y el Señor solamente te va a decir, mantente en silencio porque yo voy a obrar. Y es ahí donde tienes que mostrar que eres un adorador. Que adora en espíritu y en verdad. Ahí es como dicen en la calle. Que se separan los niños de los hombres. Y sí vas a pasar. Incluso puede ser más difícil. Creo que llegó mi paquete de Shane. Esto. Pero lo vas a pasar. Y vas a poder salir de eso. Pero yo no te puedo decir que va a ser fácil. Tú sabes el traje. Ay, ojalá y te sirva. Lo bueno es que tú eres flaca. Todo te sirve. Ay, parece que chiquito. Bueno, te lo puedes poner con una... ¿Sabes cuál traje, yo digo? El que yo tengo que es así. Que tiene una cintita. Es como esta que se amarra aquí. Si te queda cortito, te lo puedes poner con un pantalón de esos largos. O una falda negra. ¿Tú tienes una falda negra? No, tú eres pentecostal. Fuego pentecostal. Eso no tiene que ver con eso, ya, Beli. Pero... Esto. O sea, el pantalón no es malo. Es lo que me refiero. Miren. Se supone que esto yo suelo enseñar en casa, pero... Este trajecito es mío, pero... Si pueden ver... Si transparenta en casa. Yo lo miro en casa. Y siempre hay break. Si no lo uso como camisa. Es lo de menos. Y... No iba a hacer esto ahora, pero lo voy a hacer ahora. Ya salimos de... Oh, este lo vuelvo a comprar sí o sí. Si me dímelo, sé que... Es que estas son las patitas que a mí me gustan. Esta que yo tengo. Cuando llegué a casa se las enseño. Esta también es 0x. Y esta no... Y esta no... Bueno, por lo menos lo que veo no transparenta. Y si no, yo me pongo algo debajo. Cómodo. Y queda como con un vuelito. Bien chulis naki. Chulis naki naki. Y cambié esto. No sé si les había enseñado. Que lo cambié. Digo, todo se lo voy a enseñar en casa. Pero quería enseñarles eso ahora. Porque yo soy a C. Mis amores, aquí ando. Aquí ando. Estaba calentando... Un... Plato de arroz. Bien loco que hice ayer. Y me dijo, ¿qué es esto? No es tan bello. Que como quiera se lo comió. Pero mira. No estaba malo. Pero es bien raro. Porque cuando es arroz con... Vegetales. Usualmente en Puerto Rico es con... O sea, es amarillo. Y miren como yo lo hice ayer. Y miren como yo lo hice ayer. Pero esto es... Vegetales frisados que compré en... En Costco. Una funda bien grande. Entonces le estoy haciendo a Yadielis. Dos huevitos fritos. Con ese arroz. Porque... Joseph... Comió pollo. Pollo. Porque había sobrado de ayer. Y aquí no se bota comida. No. Negativo la copia. Y había bichuelas. Así que lo calenté. Y... Pues le estoy haciendo... Hay de cristal la y eso. Esto... Le estoy haciendo huevitos a Yadielis. Que le gusta. Yo sé que muchos puertorriqueños les gusta también. A mí no me encanta el arroz con... Eh... Con huevitos fritos. Pero a ellos les encanta. Así que les estoy haciendo... Digo... A Yadielis. Muy bien repito. Arroz. Del que les enseñé. Con habichuelas. Pisaditas. Y dos huevitos. Porque no voy a hacer carne para ella. Nada más. Y no quiero freírle nuggets. Ni nada. No quiero darle nada al frito. Ok. Ahora... Huirito. Está... Comiendo saludable. Conmigo y con Yadiel. Eh... Yo espero que le dure mucho. Que le dure. Que no sea una fiebre. Así que... Eso... Me facilita mucho la cocina. Aunque pudieran pensar como que es doble cocinadera. Pienso que no. Pienso que es mucho más fácil. Porque ahora mismo tengo unas pechugas aquí que se están desfrizando. Las voy a hacer al sartén. Las puedo hacer de mil formas. Pero las voy a hacer al sartén. Y... Eso está en minutos. Con una buena ensalada de lechuga. Tomate. Repollo. Yo le voy a echar esto... ¿Qué más le voy a echar? Puede que haga brócoli aparte. Y... ¿Qué más le voy a echar? Le voy a echar algo más. ¿Qué más le voy a echar? Lechuga. Lechuga. Voy a y te lo dejará. Lechuga, tomate. Lechuga. Ah. Espinacas. Pero las espinacas yo las pico un poco. Porque no me gustan así las hojas grandes. Y me sorprende. Porque mi nevera está llena de cosas muy saludables. Que por más que quiera pecar, no puedo. Ni donde guardo la compra, ni nada por el estilo. Todo lo que hay es saludable y me alegra. Obviamente hay una que otra cosa que probablemente quede por ahí. Que no sea saludable. Pero en la mayoría, todo es saludable. Ok. Los puse en la nevera un momento. Porque quiero enseñarles esto que compré. Lo compré en Costco. Lo puedes usar para papas asadas. Para papas majadas. Para un montón de cosas. Costó. Creo que fue 10 dólares. Bueno, 9 y pico. Costó. Y lo bueno es. No sé si logran ver aquí. Si esto enfocara. Ajá. No es seco. Es bacon. Pero es como si lo hubiera hecho ahora mismo. Y lo hubiera echado en una funda. Honestamente. Súper. Pero exageradamente. Súper. 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 Bueno. Y cuando exagero de que es súper bueno. Es porque es súper bueno. Ayer compré unas cositas. Y estaba dudando si compré la harina de almendras o no. La compré hoy en Walmart. Me costó más cara que en Costco. Pero la compré y voy a hacer a lo mejor no hoy. Probablemente mañana. Un postre que quiero hacer. Que es un postre de keto. Es bajo en carbohidratos. Yadiel y tu comida. Qué rico. Y también compré. Bueno. Compré un montón de cosas en Costco. Pero les estoy enseñando como que las cositas que veo así. De momento. Y es esto. Que estaba loca por comprarlo. También para la receta que les dije. Pero es bueno para endulzar. Ya se junté. Lo que tú quieras. Miren. Sobró de mi arroz. Inventado. Aquí. Entonces. Dios mío. Yo fregué. Tengo trastejo otra vez. Y les quiero contar. Que como nosotros estamos comiendo más saludable. Pues no estoy tanto tiempo en la cocina. Y usualmente. Trato de comer. O sea. Perdón. De cocinar. Cosas que ellos pueden comer dos veces. Por lo menos. Ya de ese arroz. No les voy a dar más. Hoy ni mañana. Porque ajá. Pero. Por ejemplo. Sobraron a michuelas. Pues las puedo utilizar para mañana. Para el almuerzo. O para por la noche. Si quieren más. Pero trato como que. Sí de darle variedad. Pero a la misma vez. Pues no estoy tanto tiempo en la cocina. Porque. Estamos comiendo súper limpio. Cuando me dan ganas de comerme un poquito de arroz. Mis amores. Me lo como feliz. Ayer de hecho. Me serví un poquito. Y me lo disfruté. Pero. Siempre con medidas. Todo eso. Tengo que meter aquí. Ahí tengo un pollo aquí. No sé si se lo voy a añadir. Porque está bueno. Y no me gusta botar comida. Tengo que llenar la nevera. De las latas de agua. Que me gustan. Y. Mucho verde. Mucho verde. Mucha verdura. Aquí está el pollo. Y lo que tiene es. Este pollo. Esta. Ay. Estas mezclitas. Estas. Estas mezclitas. Son para mañana. Que hay un culto en casa de mi abuelita. Y ella quiere que le haga unos sándwiches de mezcla. Y honestamente. No quiero pasar trabajo. Y le dije a ella. Que no pasara trabajo. Y compré esta. Pero. Les quiero decir. Esta marca. Es buena. La marca. Hay una marca ahí. Que no es nada buena. Que no te la recomiendo. Si recuerdo. Mientras edito el video. Te lo voy a poner en pantalla. Porque no recuerdo ahora. Pero esta es la salsa. Ajá. Sabe bueno. Pero. Tiene un saborcito de momento. Como que. Muy fuerte. Que no sé. Que es. En burrito. Eso es lo que voy a hacer. Y voy a hacérselo en. Estas. Plantillas. Que son. Local. Así que voy a calentarles. Muy fuerte. Si quieren ponerle algo, pueden echarle, que yo no le he ido echar, pero le voy a echar ahora. Y simplemente los pongo aquí y este va a ser el almuerzo de Yadier, con esas pechuguitas que les dije. Miren mis amores, este es el mío, tienen las pelucitas por ahí. Este es el mío, este es algodón 100%, o al menos así se siente, como algodón. El de Yadierlis no es algodón, es bastante parecido, si me enfoca, espérate, ahora. Esto, un chulinaki, y esta también lo lleva. Nice, nos podemos poner eso hoy, para estar iguales, porque tú sabes que tú y yo, tú eres una copiona. ¿Yo? ¿No? ¿Tú? Miren qué espectacular. Y este lazo, obviamente lo puedes usar al frente, como lo puedes usar atrás también. Volteate de frente. Yo usualmente lo uso al frente, en una esquinita, de ladito. Ahí. Pero qué copiona. ¡Hola! Dios, parezco una loca. Esta luz, no sé qué le pasa. Yo no sé si cuando ya edite puedo arreglar, bueno, sé que lo puedo arreglar, pero ajá. Estoy preparando un pollo, me veo demasiado de muy hincha. Ustedes lo notan. O si tú me puedes contestar ahora. Ok, creo que lo pude arreglar. Anyway, estoy haciendo un pollo, porque mañana, ya mismo, tenemos una actividad en San Juan. Es un picnic que vamos a hacer. Y entonces, pues, nos repartimos todo con todas las madres y los padres. Y a mí me tocaba llevar pollo enlatado, guisadito. Pero honestamente, a mí no me gusta el pollo enlatado. Lo uso para almacenar, pero para cocinar, sí, puedo hacerlo desde cero. Y más natural, mucho mejor. Así que, lo estoy haciendo. Herví tres pechugas. Herví tres pechugas grandes. Y, ¿saben qué? Qué bueno que llevé, o sea, que compré plantillas. Porque no me tocaba las plantillas, pero... Compré eso. Y ahorita fue que me acordé que mi aportación era el pollo. Pero nada, nada que no se pueda resolver. Herví las pechugas con un poquito de sal. Le voy a enseñar el caldito de pollo, del que yo compro de Costco. Se los voy a enseñar ya mismo. Y piqué pimientitos de bollita, bastante cilantro. Huele rico. Y estoy entre si le pongo salsa o le pongo sazón. Porque la salsa no es tan saludable. El bizcocho que le compré, abuelito. Porque cumplió años hoy. Que básicamente... Es lo único que hay ahí. Que puede ser tentador, pero a mí no me encanta. Así que, X. Y aparte, pin chiquito. Miren. Este es el caldo de pollo. Que lo venden en Costco. Si enfoca, es orgánico. Y es mucho mejor. Esta vez sí compré varios. De hecho, le compré... Creo que fueron seis los que compré. Cuesta creo que 5.99. Y compré dos. Uno para mi mamá y uno para mi abuelita. Para que lo probaran. Porque es mucho más saludable. Y es bien rico. Y le da un sabor súper natural al pollo. O sea, que no sabe como que sintético. Y quiero enseñarles el pollo, pero... Quiero enseñarles cómo es. Es una pastita. Es como una pastita. Y es riquísimo. Con una cucharadita es más que suficiente. Y... Miren el pollo. Le voy a echar papas picaditas. Pero después dije ahí no. Lo voy a dejar así. Ve, cebollita. Y ese caldito es el mismo... Caldito de pollo que soltó... O soltaron las pechugas. Lo voy a echar un poquito más. Lo voy a echar todo. Bien copeteadita. Así está bien. Bien. ¡Gracias!